Buenas tardes Pues corten, corten. Para poder seguir, para poder seguir. Esa persona que se va tantos meses a grabar un león, un botón, cuando el niño está chiquitito... A mi me encantaría. Solo te quedo dentro una calzucha de cartón, pero no hago calor. O mimetizado, exacto. ¡Oh! ¡Ese es mi sueño! Al final se hizo un camino de León. Igual el León echó la pregunta en un momento. Pero ya se podía acercar. ¡Ah! Pero debe andar con un camarógrafo. Sí, sí. Hay uno que se graba solo. ¿También? ¡Ah! Ah, con el palito toma... ¿Has activado la cámara? ¡No, weón! ¡A la supeciante! ¡Ah! No, y pone la cámara en la punta. ¡Sí! ¡Ah! Pero... El León, él lo veía. ¿De qué León está allá? Y después, la mitad, un poquito más después estaba... El León ahí... Y su mano... Ya, chúntale los dos túneles, leo la foto. No. No. Yo y yo lo tomamos de ida. De... de... de venida. Zona de túneles. Zona de túneles. ¿Y qué significa que hay que ir a 40? 10. Ni los kilometrajes andan cerca de estos cuadros. Se supone que eran 80 kilómetros. Desde Mendoza. 85. Llevo 95 y estoy más... Y lo empecé a tomar de más acá de Mendoza. Cuando tomamos la carretera allá. Quería llevarlo como... Tres, cuatro túneles que se quedó, bueno. Y viene otro más. Bueno, ahí tiene el número. Este es siete. Este es ocho. Y... Nunca se cayó un túnel. ¿Nunca se cayó un túnel? No. Lo de los mineros, no. Se cayó. No, se supone que los mineros están abajo en puros túneles. Se cayó uno. Se cayó. Sí. Eh... Ah, claro. Lo que se quedó era un... Perú era 700 metros. 700 metros alto. Seis cuadras. De profundidad. Y todavía no le da ni uno, ah. Este perrito. El perrito está en esta... Si no hay nada. Oye, la velocidad que va ese camión. Sí. Bueno. Ya pasó, pero... Ni lo viste. Están tan acostumbrados ya. Y cuando vienen sin carga, vienen maliviano. Miren este acantelado. Estos vienen a buscar trigo. Son chin, son de acá, son argentinos. Mirante. Parece que no estamos mirando acá. No, dijiste que tenía número. No, no. No, no. ¿Dónde dice el número? Ah, perdón. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Dónde dice el número? Ah, perdón. Ya está. Este tiene la pura roca, ah. Ah. No hicieron ninguna cosa. Esta es la pura roca al despierto. Si, pero es que es pura piedra, pero no necesitan ponerle... Fin zona de número 6, 10 kilómetros. Primera vez que viene con un auto, nosotros. Eh, sí. Vamos a buscar más. Vamos a buscar más. Primera y última. Tenemos que ver. Tenemos... No hayingle de ventas en el tiempo. Casi, vamos volar a에gar a ver con el agua. No hay Lenina. O p deine persa, pues bueno. Puedo aqui.